Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact Y es que acaba de salir un post enorme en el que detallan todos los artefactos Y como se utilizan, como se craftean, que necesitamos para conseguirlo De toda la versión 1.1, todas las novedades están detalladas aquí Así que vamos a ir viéndolas una por una porque es un poquito extenso Tengo 20 minutos exactos para poder grabar esto e irme corriendo De hecho como veis el post está puesto hace 22 minutos Con lo cual, nice, vamos a tope con ello, ¿vale? Así que como tengo poco tiempo, vamos a ir rápido y voy a ir resumiendo, ¿bien? Ya sabéis que hay un nuevo sistema de prestigio Y que bueno, pues va a estar tanto en Mostad como en Liyu Como en la nueva zona Bien, ¿cómo se consigue desbloquear este nuevo sistema de prestigio? ¿Y cómo podemos actuar con ellos? Bueno, pues se desbloquea teniendo nivel de aventura 25 Y completando varias misiones tanto en Mostad como en Liyu, ¿vale? Esto está puesto en chino simplificado Yo le he dado un traductor rápido aquí con el Google Translate Y algunas cosas estarán un poco ome, ¿vale? Pero no os preocupéis porque aquí lo aclararemos todo Bien, dicho esto, alcance de nivel de aventura 25 Solo para poder desbloquear los NPCs y poder utilizarlos Pero para esto no solo tienes que tener nivel de 25 o más Sino que tienes que en Mostad haber hecho la misión del prórrogo de la misión demoníaca Atrapavientos Y en Liyu el segundo acto capítulo 1 de la misión del dios demonio ¿Vale? Si has completado esas misiones y tienes nivel 25 Los NPCs se te desbloquearán y podrás utilizarles para ganar reputación ¿Vale? O prestigio como le llaman aquí Bien, está dividido por dos zonas Una Liyu, otra Mostad Y en cada uno de ellos tenemos un NPC ¿Vale? Este NPC va a estar aquí Y este NPC va a estar aquí Ya los encontraremos por el mundo No os preocupéis porque seguro rápido los vais a tener controlados Bien El método de prestigio dice aquí Misiones regionales ¿Vale? Vamos a tener una serie de misiones Tanto en Mostad como en Liyu Que nos van a ayudar a aumentar la reputación de ambas zonas ¿Bien? Luego, explorando el mundo Matando bichos Abriendo cofres Y simplemente yendo por las zonas Completando esas pequeñas misiones Desbloqueando esos cofres Y desbloqueando puntos de transportación Y otras cosillas Vamos a seguir aumentando esa reputación ¿Vale? Solo por ir viajando y haciendo cosas en las zonas correspondientes Y luego dice Reconvenza de la cruzada En el punto 3 ¿Vale? Estamos ya en el punto 3 Dice que cada lunes se van a resetear las misiones Tanto del punto 3 como el punto 4 ¿Vale? El punto 3 es básicamente que te van a decir Cógeme a este jefe Y me lo tienes que liquidar ¿Vale? Este punto 3 y este punto 4 ¿Vale? Se resetean cada lunes y se comparten Tanto en Mostad como en Liyu Vas a tener 3 misiones Y 3 misiones ¿Vale? Que serían estas 2 de aquí arriba En las cuales Una vez que las completes Tanto de Liyu como de Mostad Porque se comparten ¿Vale? Si la completas en Mostad Se va a completar también en Liyu ¿Vale? Van a la par Te van a decir Por un lado Mátame a este monstruo Y por otro lado Te van a poner Distintos encargos Los... Los como dice aquí Los residentes De cada ciudad ¿Vale? Así que por un lado Tenemos 6 misiones En las cuales Van a resetearse Cada lunes Que tanto como... Que son... Pues eso Que comparten No me lío más ¿Vale? Que comparten las 2 zonas Que queda bastante claro Y cada lunes Pues evidentemente Si las completáis las 3 el lunes Pues hasta lunes siguientes No lo vais a tener Bien Seguimos Que no me puedo liar mucho Bueno Recompensa de sistema de prestigio ¿Vale? Tenemos 2 zonas La de Mostad Y la de Liyu En la zona de Mostad Tenemos estas 8 ¿Vale? Que son... Vamos a acercarlo un poquito más Para que lo veáis mejor Si queréis Aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos esta zona de aquí En la cual Bueno pues ya estáis viendo Lo que es Y al final En el 8 Pues son banner Cosillas De hecho si os fijáis aquí Puedo ir viendo ya cosas Que en el nivel 2 Se desbloquea Para... Esto tanto de Mostad Lo voy a ampliar un poquito más Para que lo veáis ¿Vale? En el nivel 2 Cuando llegues al nivel 2 De reputación Se va a desbloquear El buscador de los geoculus ¿Vale? Que son este de aquí Y este de aquí Y ahora después Estaremos hablando más de ello Y viendo como se craftean Y como se usa ¿Vale? En el nivel 3 Pues tenemos aquí Distintas cosillas En el nivel 4 Pues banner Algo de comida Alguna recetilla En el nivel 5 En Mostad Se nos va a desbloquear La bolsa de comida rápida Y en Liyu Se nos va a desbloquear Lo que viene a ser La cocina portátil ¿Bien? Hasta ahí correcto En Mostad En el nivel 6 Se nos van a desbloquear Tanto búsqueda Como de tesoros Como el teletransporte portátil Y en Liyu La búsqueda de tesoros De la zona de allí ¿Vale? De Liyu Luego pues bueno En el nivel 7 En ambos En ambos zonas Voy a dejar de bajarlo Y subirlo Vamos a ponerlo así Que se ve muy bien En ambas zonas Pues para Para personajes Y cosas así O sea para personajes Me saldrá Bueno Cosas para detalles ¿No? Para poder cambiar En tu perfil Y demás Que no me salía Comida Y luego a nivel 8 En ambas zonas Tanto en la de Monsta Como en la de Liyu Las salas ¿Vale? Distintas salas Y cada uno Pues como su color Respectivo Bien Necesitaría un poquito De agua ahora Sigamos Explicación detallada De las recompensas De prestigio Dice Accesorios de prestigio ¿Vale? Que son lo que nos van a ir Adando Que ya os digo Que se van desbloqueando Aquí Tenemos por un lado Los geoculus ¿Vale? Que dice que se desbloquea Nivel 2 Como ya hemos hablado Con lo cual en eso No voy a entrar más ¿Vale? Ya sabéis como se desbloquea Cuando Y aquí lo que vamos a ver Es lo que se necesita Para fabricarlos ¿Vale? El de Monsta Pues bueno Aquí tenéis los ingredientes No hay mucho más que decir ¿Vale? Y las cantidades Su uso es En plan Lo usas ¿Vale? Te marca una zona Que esta zona Sería esta de aquí Y lo que te dice Que tienes aquí Uno En esta zona Dentro de ese radio Tú tendrías que viajar Hasta ese radio Y buscarlo ¿Vale? Son desechables Es decir Si he hecho tres Uso uno Lo gasto Ya solo me quedan dos ¿Vale? Fácil y sencillo Hasta aquí No hay mucho más que hablar Y bueno Básicamente Pues lo que te explica Aquí es eso Que te sale El circulito En ese radio de acciones Donde puedes encontrarlo Y ya está Esto tiene un cooldown ¿Vale? Yo no puedo utilizar uno Cojo la este Vuelvo a utilizar otro Y así de seguido ¿Vale? Tiene un cooldown De 300 segundos ¿Vale? 300 segundos Que lo pone aquí Así que Hay que esperar 300 segundos Desde que utilizas uno Hasta poder utilizar El otro ¿Vale? Bien Seguimos Atrapamientos Los atrapamientos Los atrapamientos Ya sabéis Estas corrientes De aire Que creamos Cuando cojamos Tres espirituillos De estos de viento Se juntaban justo Cuando cojeras el último Sería la corriente Bueno Pues ahora vamos a poder Cojer 5 Vamos a poder acumular 5 Y vamos a poder Y vamos a poder spamearlo Donde nosotros queramos Pero No vamos a poder utilizarlo En combate ¿Vale? Vamos a llevar como máximo 5 semillas de viento Y bueno Esto tiene un cooldown También De 100 segundos No podemos utilizarlo De seguido Sino que utilizas uno Y 100 segundos después Podrás utilizar otro Bueno Llegamos a la resina concentrada ¿Vale? La resina concentrada Se desbloquea A partir De nivel 3 En Ritsuki Yo creo que Ritsuki Es la nueva zona ¿Vale? Porque antes Liyu lo ponía tal cual Y ahora pone Ritsuki O sea que Ritsuki Yo creo que será la nueva zona Dice que tendrá El plano sintético Resina concentrada ¿Vale? Lo que hace esta resina concentrada Es que cuando abramos Este tipo de plantas Y demás Con la resina concentrada Lo que nos va a hacer Es darnos Mayores recompensas ¿Vale? Nos pone aquí Que desde 13 a 14 puntos De experiencia de aventurero 100 puntos de experiencia de aventura Y 15 puntos de experiencia favorable ¿Vale? Y cuando se utiliza la concentrada Son 26, 28 200 Y 30 puntos ¿Vale? Correspondientemente Así que ya sabéis Que utilizar esa Como que da un poquito más De recompensa Dice el número máximo De resinas concentradas Que se pueden mantener Al mismo tiempo Es de 3 Ok Y luego vamos A la bolsa ¿Vale? La bolsa de comida rápida Bueno, esta bolsa de comida rápida Ya sabéis Nivel 5 Se desbloquea Lo que te permite Es tener Si os fijáis aquí ¿Vale? Bueno, esta es La bolsa ¿Vale? En cuestión Tú puedes elegir Dos tipos de comida ¿Vale? En el menú Vas a decir Aquí una Y aquí otra Perfecto Y lo que vas a hacer Es que cuando tú Vayas moviéndote por el mapa Lo vais a tener aquí Justo arriba Como veis En este caso En el ordenador Sería la Z Según pone aquí Pues vais a poder utilizarlo Y directamente te va curando Y si tienes un personaje Que está caído Que le han derribado Lo que te va a salir Automáticamente Es el otro Que pone aquí El huevillo ¿Vale? Pues automáticamente Te va a salir El de revivir Para que lo puedas utilizar Dice cuando el personaje Del equipo cae El curso de restauración De salud Cambia automáticamente O sea que Perfecto Luego tenemos aquí El Vamos a ampliar un poquito más Aquí La cocina portátil Básicamente la cocina portátil Ya hemos visto Nivel 5 Y bueno Lo que te pone aquí Es que Una vez que Que la usas Dijéramos que Luego tiene un cooldown De 300 segundos Y son como desechables Bueno Pone que es como desechable Y por lo que veo aquí Si porque pone cantidad 17 Si os fijáis Cantidad 17 Y en cuanto lo utiliza Se pone 299,5 Que es lo que viene a ser El cooldown que tiene ¿Vale? Ahí lo tenemos ¡Pum! Con el cooldown ¿Vale? Con lo cual también es desechable Y lo que no nos pone ¿Verdad? Es Eh No pone lo que se necesita Para castearlo ¿No? No No lo pone aquí En este momento Bien Vale Seguimos al 6 Ancla de bolsillo Más comúnmente llamado Para nosotros Teletransporte ¿Vale? Nuestro punto De teletransportación Que bueno Pues va a durar 7 días Una vez que pones 1 Va a tener un pequeño cooldown De 60 segundos Y si pones 1 Espera los 60 segundos Y pones otro El anterior Se rompe ¿Vale? Eh Básicamente pone aquí Dice que en el interfaz del mapa También se genera Una marca del ancla ¿Vale? Eh Ok Haces el click en el S Para que te lleve Y punto ¿Vale? Después de la configuración Estar un tiempo de reducción De 60 segundos Como he dicho Cooldown Y establecer uno nuevo Eliminar al anterior ¿Vale? Hasta ahí Vamos con Bien Vamos con el tema De los buscadores de cofres Bien Los buscadores de cofres Se desbloquean a nivel 6 Como ya dijimos anteriormente Y su uso es como tal Y como estáis viendo aquí ¿Vale? Una vez que lo activáis O lo que os va a salir Es como una pequeña estelilla Que tendréis que seguirla Vamos a ver Que nos pone más aquí abajo Dice Si no hay un cofre del tesoro En el rango efectivo Ingresará un tiempo de enfriamiento De 5 segundos Después de que se use La brújula De búsqueda del tesoro Ingresará un tiempo de enfriamiento De 30 segundos O sea que si tú lo utilizas Y no hay ninguno cerca Tienes un cooldown de 5 segundos Pero si lo utilizas Y hay uno cerca Tienes un cooldown De 30 segundos Como estamos viendo aquí ¿Vale? Igualmente En cuanto lo tienes equipado Se te pone aquí Bueno no sé como lo implementarán Eso luego en el HUD Pero ahí lo veremos ¿Vale? Cada brújula Ya sabéis que hay una de Mostad Y una de Liyu Cada una solo vale Para su zona No podéis utilizar una de Mostad En la de Liyu Función de ciudad Búsqueda de minas A ver Vamos a ver esto Porque esto todavía no lo he leído Condiciones de apertura de ladera Función Una vez que el prestigio de Mostad Alcance el nivel 2 Active la función De búsqueda de minas De área de Mostad Después de que el prestigio de Liyu Alcance el nivel 2 Active la función De búsqueda de minas De área de Liyu Hasta ahí todo claro ¿Vale? Nivel 2 Desbloqueamos Y qué es lo que nos hace Una vez activada la función Después de hablar con el herrero Wagner Es decir Una vez que lo desbloqueas Vas a hablar con el herrero Y cada ciudad Tienes que hacer lo mismo Evidentemente Y puede conocer información Del punto de enriquecimiento mineral Y la marca correspondiente Se mostrará en el mapa En el punto de enriquecimiento mineral Se puede extraer bloques de cristal Una vez que el nivel de aventura Alcanza el nivel 30 Se puede extraer bloques de cristal Mágico adicionales ¿Vale? O sea que básicamente Te dice que los cristales Más resina Es igual a cristales para subir En lo que viene a ser Las armas, materiales y demás Lo desbloqueamos Hablamos con el herrero Y el herrero nos va a marcar Una zona en la cual Podemos ir y conseguir Y a partir de Nivel de aventura 30 Podemos conseguir también Bloques de cristal Mágico adicionales Fácil ¿No? Hablamos con el herrero Nos marca la zona Vamos a buscarla ¿Bien? Bien Descuento adicional en la tienda Y si una vez que el prestigio Llega a nivel 4 En ambas ciudades Pues tendremos descuentos En las tiendas ¿Vale? O sea que perfecto Bien Descripción de la función Una vez activada la función De descuento adicional en la tienda Disfruta de descuentos Cuando compra artículos En las tiendas designadas ¿Vale? Que las tiendas son El Little Hunter Y la tienda de Rojfa Que no sé cómo será Porque la traducción es un poco me Vale En dos tiendas Ya hablaremos más de ello Decoración de tarjetas de prestigio ¿Vale? Estas son las tarjetas de prestigio Que se desbloquean a nivel 4 Que no me salía antes el nombre Bueno pues simplemente Para decorar tu tarjetita Y ya está Aquí no hay mucho más ¿Vale? Receta de prestigio Con lo cual Son este tipo de recetas Igual que los banners No hay que hacer mucho más Bueno Y en las alas de viento Dice que después de que Llegas a nivel 8 Puedes obtener las alas de viento Que mirad que bien se ven Que guay Tanto azul como rojo Nivel 8 en ambas ciudades Y bueno Y poquito más que decir ¿No? Son decorativas Sistema de grados Exploratorios Bien Vamos a ver Que es esto Porque vemos aquí Que tenemos una imagen Con una serie de puntos Marcados Como siempre Y vamos a ver Que significa esto Puedes ir al nivel de mapa Para ver el nivel de exploración Del área del primer nivel Los comportamientos de exploración Como abrir cofres del tesoro Tener pupilas divinas Y bueno Los geoculus La teletransportación Pueden mejorar ¿Vale? Básicamente Lo que vemos aquí Más que los puntos Es que te sale el nombre Y el tanto por ciento Que llevas acumulado De las zonas ¿Vale? Según la zona Te pone un tanto por ciento Por lo que vemos aquí Y es lo que te va diciendo De cómo vas avanzando En tu reputación Para saber exactamente Cómo lo llevas Sacas el mapa Y ves a través de los nombres El tanto por ciento ¿Bien? Luego sistema de libro de imágenes ¿Vale? Esto es una pequeña guía Pues de objetos De cosas Es como un tutorial Para saber qué es cada cosa Cómo funciona No sé Una pequeña explicación De cada objeto ¿No? Se lo han puesto así Muy mono Con lo cual Está muy guay Dice que si el libro Se... Se divide en armas En sagradas En reliquias sagradas Con lo cual Yo creo que aquí Como veis Aquí en la imagen Lo que os decía yo Puedes pinchar cada una Y os va diciendo Lo que es Cada cosa Y bueno Creo que aquí no hay mucho más Que decir ¿No? Dice Después de desbloquear Puede ver rápidamente El efecto Lo que hace Tal Cada cosa ¿Vale? No hay mucho más Como una pequeña guía De qué es cada cosa Punto Bueno y al igual que eso Pues nos pone Tanto alimentos Medicinas ¿Vale? Todo ilustrado Muy guay Y luego nos pone La geografía La geografía Registra la información De los miradores Que se han ingresado En las áreas De Monde y Riju En el área Por descubrir la geografía Hay miradores designados Después de ver un mirador La ubicación Se registrará en la geografía ¿Vale? O sea que nos han puesto Miradores Aquí no se me ha cargado Vamos a ver si se carga Aquí lo tenemos ¿Vale? Nos han puesto Una serie de miradores En la cual Pues bueno Nos dará como una vista No sé si aérea O una foto Como estábamos viendo aquí Simplemente Y ese será como un coleccionable más Ir por las zonas Y conseguir estos miradores ¿No? Estos puntos de vista Con lo cual Pues oye Un coleccionable más Que nos meten en el juego Estoy viendo que por aquí Nos han cargado las imágenes Es que ya os digo Que esto es bastante extenso Y ya estoy tardando mucho Así que seguimos Puedes leer libro recopilado En la ilustración del libro ¿Vale? O sea Ahora todos los libros Que has recogido Los puedes mirar aquí En este efecto Que se va muy bien Luego a ver Tutorial Bueno No sé por qué No me carga estas dos últimas imágenes Debe tener problemillas O lo que sea O estará saturado el sistema Y bueno Básicamente aquí Lo que nos hace Es como en esta de aquí Nos cambia el sistema De cómo ver las cosas ¿Vale? Incluso podemos Establecer Qué cosillas quieren que hagamos A la hora de verlos Y poco más ¿Vale? No se me desbloquea esto No tengo ni idea de por qué Así que bueno Simplemente esto Cambiará el HUD Y demás Y los personajes Que no estén implementados Cuando salga la versión 1.1 Dicen que no nos preocupemos Que los pondrán después Así que bueno Pues bastante información Bastante extensa Todo bien Hecho Visto y demás Metemos muchas novedades Hemos explicado todas Una a una Mira aquí se me han cargado ¿Vale? Básicamente los enemigos La zona Los personajes Como lo vamos a ir viendo Tanto de una manera Como de otra Y podemos organizarlos Como queramos De distintas formas ¿Vale? Simplemente que nos han metido eso Así que yo os dejo por aquí Porque me tengo que ir corriendo Espero que os haya gustado Y en unas 2-3 horitas Cuando consiga subir el vídeo Pues lo publicaré Que ya lo estaréis viendo Si no lo estaréis aquí Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao